Buenos días, hola, hola, hola amigos, buenos días, hola, hola, bueno, 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 bueno. Pues bueno, queda un mes de la administración de Elías Barajas, antes de terminar, pues el proyecto fallido lo quisieron compensar poniendo aquí al mejor trompetista del mundo, Rafael Méndez Arceo, que bien, no tengo nada, absolutamente nada en contra de Rafael, desde luego merecido homenaje y más merece llevar una calle en nombre de Rafael Méndez Arceo, que no la tenemos, ojalá que para el cabildo que entra, pues pueda poner y cambiar el nombre de la calle, o por lo menos llevar una calle también su nombre, pero yo quiero ir más allá, yo quiero ir más allá, Carlos, ¿qué quieres hacer? Bueno, ya que este proyecto aquí de las lámparas que quisimos imitar tipo, tipo Los Ángeles, la placa tipo Hollywood, y bueno, está bien, está bien, se vale copiar, no hay problema, copiemos, copiemos lo bueno, entonces, ¿qué quieres decir, Carlos? Bueno, yo estoy invitando a que no esperemos a que las personas estén muertas, dicho con todo respeto, para que se les pueda rendir homenaje, nos queda otra jardinera, nos queda otra jardinera y antes que el arbolito vaya creciendo más, y esto pues yo creo que ya para Gerardo, pues ya las lámparas pues no se van a quitar, ¿verdad? Sería más costoso estar quitando las lámparas ya de aquí, más allá de que se gaste mucha luz, más allá de que sea históricamente la calle más iluminada de un pueblo, ni siquiera de una ciudad de un pueblo, que bueno, tenemos muchos personajes, tenemos muchas personas que si el requisito es poder tener una estrella en el paseo de Hollywood para poder estar aquí, va a estar muy difícil, pues porque entonces tendrás que triunfar solamente en un ámbito muy, muy, muy específico. Pero bien podría estar aquí mi amigo Osvaldo Díaz, aunque yo sé que son muy sencillos y no les gusta el reconocimiento, pero Osvaldo Díaz, La Chocolata, que es el show más exitoso de radio en la Unión Americana, no hay otro, podría estar aquí y es orgullosamente jiquilpense y no niega sus raíces, y siempre que tiene la oportunidad destaca su pueblito, que es La Jara, su comunidad, su ranchito, como quieras llamarle. Y desde luego Jiquilpan, y cada que tiene la oportunidad de hablar en su programa de Jiquilpan, nos pone bien en alto, nos pone, fíjate bien, hablo de manera incluyente, porque hasta a mí nos toca. Así que pudiera estar Osvaldo Díaz, sin problema, pudiera estar Damián Alcázar, sin problema. Si estamos hablando del ámbito de cultura, de esa trascendencia en la actividad cultural, en la actividad artística, si así se le requiere conocer. Entonces, si ya tenemos una, pues que hagamos el Paseo de la Fama en Jiquilpan y que se queden ya las lámparas y pudiéramos estar poniendo aquí a Osvaldo Díaz y tantas personalidades que nos pudieran estar faltando. E incluso en donde está este, hay estas cosas, los transformadores, ahí se podrían poner otro a un lado, en fin, y poder poner en diferente nivel a lo mejor a cada uno, estando vivos, fíjate bien. No esperemos a que la gente se muera para que se le dé ese reconocimiento. Ojalá, ojalá pues mi comentario pudiera ser tomado en cuenta para el nuevo Cabildo, que lleve el nombre de Rafael Méndez Arceo y poderle hacer ese reconocimiento a los grandes jiquilpenses y que esto ya quede como, pues como el salón de la fama, el paseo de la fama, el paseo de la fortuna y sirva de ejemplo a las nuevas generaciones que venimos atrás de poder tener un rumbo, de poder tener una visión hacia donde darle. Aquí pues mi comentario, el mejor, el mejor comentario será el tuyo, después de este proyecto fallido de las lámparas que no ha sido el más retratado. Y hablando de este pasillo, antes de que se pusieran los lámparas, los tubos, pues había dos bancas. Yo le pido al alcalde que antes de que se vaya, que le queda justo un mes, justo un mes, pues regresen las las bancas, regresen las bancas, no queremos verlas después en alguna quinta, no queremos verlas, mira, aquí nos faltan dos, aquí nos faltan dos bancas ya, así que, así que, imagínate a Damián Alcázar, aquí su estrella, y si no podemos poner la la estatua, pues las estrellas, pues pongámoslas, y que sea ese paseo de Jiquilpan. Saludos, buenos días. Y al presidente municipal, antes de que se vaya, doctor Elías, con todo respeto, regresanos las bancas, hermano, regresanos las bancas antes de que te vayas y que desaparezcan, y que quién sabe después dónde aparezcan. Esta fue una donación que hicimos los jiquilpenses, estas no las puso el ayuntamiento, estas todos cooperamos, recuerdas las bancas que tenía anteriormente cuando se inauguró la plaza, que te columpiabas, estas bancas fueron donadas y cooperadas por todos los jiquilpenses, pero nos faltan las que estaban aquí y dos allá, estos faltan tres, y si no es que nos falten más. Regresan a las, presidente, antes de que te vayas. Mira, aquí no importa cómo hayas llegado, lo más importante es qué recuerdo vas a dejar en Jiquilpan, y esperemos que nos regreses esas bancas, después no verlas a lo mejor en alguna quinta, en algún ranchito, en algún lugar por allá que después saldrán. Regresanos esas bancas, nos hacen falta a los que sí venimos a la plaza, a los que sí tenemos, no tenemos para sentarnos a veces en el café, y nos sentamos en la plaza. Así que, ojalá pues, nos regrese Elías Barajas, esas bancas antes de que se vaya su gobierno, antes de que termine su gobierno, que ha sido muy difícil ese periodo, pero bueno, a final de cuentas, antes de que se vayan, antes de que ya les vaya bien, ojalá, ojalá que nos regresen esas bancas, porque los que sí venimos a sentarnos a la plaza, pues nos van a hacer falta, nos van a hacer falta, son tres las que nos faltan, y ojalá pudieran estarlas poniendo en próximas, próximas fechas. Pues bueno, vamos al mercado, ya está la exposición de fotografía también, que puedes venir a verla, a degustarla, a admirarla. Así que, pues ahí están, no participamos, porque los fotógrafos merecemos respeto, ya te había explicado el por qué, y si vas a tomar fotos, pues no se gana de gratis todo esto, una cámara, un lente, cuesta muy caro. Y si hay dinero, el ayuntamiento sí tiene dinero para pagarlo, pues debería también tenerlo para pagarle al fotógrafo. Así que, ahí está, es que nos habíamos conectado. Saludos a mi amigo José Alfredo Antes Zamora. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan que ahí en los tubos, o en esta calle de la General Arteaga, pudiera ser ese paseo artístico, donde todas las grandes estrellas, todos los grandes talentos que tenemos en vida, pudieran estar ahí, y darse cuenta quién está en Jiquilpan. Y aquí, en este espacio que quedó, en este monolito, pues que no lo tiren. Ya está, hay que usarlo, hay que usarlo, hay que usarlo, hay que poner algo, hay que buscar qué podemos emplear y poner aquí en este monolito. Hay comentarios que pudieran estar la esfinge de los negritos, que de alguna manera nos representa, es esa identidad también para Jiquilpan. Antes de que se destruya todo, mira, porque, pues se empieza a destruir, ahí lo dejaron el material, como siempre, ¿verdad? Pues, ay, total, ya no me costó, no es mío, pues sí, ya se va. Ay, 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 bueno. Hacer algo antes de que esto se destruya, y antes de que, pues, pase a mejor vida, pues se puede emplear, se puede utilizar, se pueda poner algo que también identifica a los jiquilpenses. Entonces, pudiera pensarse en las danzas, pudiera pensarse, pues, en otra copia de la aguadora, pudiera pensarse en muchas cosas. Entonces, pues aquí yo lo dejo a su consideración. Ya después hay que hacer, a lo mejor, un sondeo de opinión, una, pues, alguna alternativa, ¿no?, de qué se puede poner aquí para que no quede el monolito así o todo destruido. Y a los del ayuntamiento, pues, mínimo, que vengan y lo guarden, o le vuelvan a pegar, hombre. Yo creo que si fuera a su casa, no lo dejarían así, créanmelo. Yo no permitiría que el albañil me dejara ya lo que está destruyendo ahí todo. Pero bueno. Ay, ay, ay. Pues, bueno, ojalá nos puedan regresar esas bancas antes de que se vaya el doctor Elías, de verdad, de todo corazón. El doctor ya te lo había dicho en persona, ya te lo había dicho dónde estaban las bancas, lo que te estoy diciendo no es mentira. Para el que dijo que el reloj que se ponía ya y que ya no se iba a descomponer, pues, también antes de que se vaya ese licenciado de, que, pues, bueno, quiere hacer de Jiquilpan, Walt Disney, pues, este, pues, que lo vuelvan a arreglar. No sirva el reloj, no sirvió. Busquemos dónde se puede reubicar que sí sirva. Si ya se reubicó, pues, que se ponga donde ya de plano sí sirva, ¿no? Pero bueno, el objetivo es irnos a, a desayunar. Lo tenía mucho que no hacía mañaneras. Ya viene otra vez la nueva temporada. Buenos días, Noé. Y vámonos por acá con un cintito barato. Gracias, gracias. Está bien. Bien, chavito. Sale barato de pura baqueta. Casi regalado. Casi regalado. Pero bueno, ahí está mi comentario. El mejor comentario es el tuyo. Ojalá de verdad nos puedan regresar esas bancas, porque sí nos hacen mucha falta. Y entonces hoy, perdón, hoy vamos a buscar desayuno. Mira qué bonito se ve el mercado, mira. Taquitos de cabeza de res a solo 10 pesos. Así que aprovecha. Con 10 taquitos quedas bien surtido. Y por acá, buenos días. Sí. Hola, amigo, muy buen día. Mira que vamos a desayunar por menos de 100 pesos. ¿Cuánto cuesta el platito, amigo? El medirito 80, amigo. 80 pesitos, 80 pesitos, mira. Ahí está. Y 20 del café. Exactamente los 100 pesos. Y la birra para llevar. Ya está lista. ¿Qué le falta a la etiqueta? Muéstramela un poquito. Eso, mira. Esta, ¿cuánto es? ¿Medio? Esto es medio kilo, paisano, que cuando vengas aquí a Jiquilpan, lo tienes ya listo para llevarte a Estados Unidos, ya empacado, ya al alto vacío. No te van a decir nada allá en la aduana. ¿Le han dicho algo allá en la aduana, señor? No. ¿Ha podido pasar sin problemas la birra? Sí, pues no nos revisan el Belize. Ya bueno, pasa por los rayos X. Van bien revisado, hasta el hueso va revisado, pero sin problema. Así que, amigos, si quieren llevar birria, pues vénganse aquí a Birria de los Cano para que se lo lleven hasta Estados Unidos, como se lo va a llevar, para que se lo lleven hasta allá, hasta Estados Unidos, sin problema que pase el vuelo, los rayos X y los rayos Y y Z, y sabrá Dios qué más le pongan ahí en esa caja, que la meten ahí, uno ahí, ahí se ve hasta, hasta todo lo que trae uno ahí. Así que, hoy vamos a desayunar aquí con nuestro amigo Cano. Mira nada más qué chulada, mira qué buen hueso. ¡Ay, ay, ay, para los que vienen! Ya vi, sabroso, hueso, se van a disfrutar durante tres años. A ver, a ver qué dejan. ¡Ay! No te acabes, Jiquilpan. Mira el señor nuestro. Y pues bueno, mira nada más. ¿Para aquí que han visto eso? Sí, no, para aquí, amigo, vamos a antojarles más a la gente, mira. Porque luego ya ves que la piratería anda al mil. Quería inspiración, amigo. Ah, bueno, 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 bueno. Mira nada más qué chulada. Y llegamos ya a agosto. Llegamos ya a agosto, bendito sea Dios. Fiestas patronales de San Cayetano. Fiestas de San Cayetano, dicen nuestro amigo Marco. Y mira qué me va a dar. Mira, mira, mira nada más. ¡Ay, ay, ay, mi amigo! ¡Que les vean muy bien! ¡Buen viaje! Al congelador. Al congelador para que haga el choque térmico ahí y se pausterice la birria. Birria auténtica de los Cano, de Jiquilpan, Michoacán. Y pues bueno, yo les sigo invitando a que apoyemos a Jiquilpan, que nos apoyemos a los que están en vida. Por eso, por eso, en este corredor ecoturístico, turístico, ahí de los tubos, pues, su estrella, Osvaldo Díaz, a Damián Alcázar, perfecto. ¿Qué le va a servir, patrón? Ah, sí, un tenedor nada más. Por favor, mira nada más. Aquí tenemos la cebollita, ahorita le vamos a poner. Surtida. Voy a poner. Mira, poquita cebolla. ¿Quieres verlo? A dar besos bien encebollados. ¿Quieres verlo? ¿Cómo es de surtida? Y tantita salsa, mira. ¡Uh! Ahí está. Riquísima, sabrosísima. Por men, por men, por cien pesitos voy a desayunar ahora. Bueno, este es un poquito más caro, porque yo tengo tanque de ocho cilindros. Voy a mandarle un saludo a mi amigo Lalo Munguía. Desde aquí, desde este video. Porque hoy no pudo venir, no pudo venir. Y mira nada más que nos vamos a degustar a su salud. Mira. Vamos a separarlo para que veas, para que veas la costillita. Para que veas la lengua. Mira nada más que delicia. Mira que está completita con todo, con todo y la carnita. Así sería la pura lengua, la cortas y mira nomás. Mira nada más. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué tal chulada? ¡Mmm! 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 ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Ay, ay, 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 ay! Así que, vente, vente, vente a la alabirria de los canos. ¡Mmm! ¡Mmm! Un manjar. Cocidita con penca de maguey. Que tiene ese saborcito de vinagre de piña, pero muy rica. Y sobre todo, mira, la carne se deshace sola. Amiga, te encargo una doradita ahora sí. ¿Para? Sí. ¡Mmm! Deliciosa. Y mira la costillita. Mira, mira, mira. Aquí no te ofrecies. La agarras. Buenos días. Saludamos a Nacho Marín, que ahí va. Aunque no quiera salir al cuadro. Mira nada más. Así. ¡Ay, ay, ay! Esta, esta te la comes así. ¡Amm! A mordidas. ¡Mmm! ¡Mmm, mmm! Ahí va la otra. ¿Tres de sustituito, jefe? ¡Mmm! ¿Sí? Lo que le he visto es la cena, ¿eh? Deliciosa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Así que, pues bueno. ¿Nuestra gente de los lugares? ¿Estás tratando? No. ¿Quieres grabar? Ok. ¿Quieres grabar? ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué? ¿El kilo y medio es para? Sí. ¡Ah! Riquísima. Así que, pues bueno. Vamos a terminar. Nos vemos. Vente a desayunar aquí al mercado. Con 100 pesitos, mira. 100 pesitos para desayunar. ¡Vámonos! Aprovecho. Saludos a todos. Desde Jiquilpan, Michoacán. Saludos a mi amigo, Lalo Munguí.